Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen 2 del manga de Dandadan publicado en Argentina por la editorial Ibrea, una obra de Shoki Nobutatsu que nos trae la historia de Okarun un pibe que le gusta lo paranormal y de la buena de Momo Ayase que también le gustan los fantasmas, los espíritus los extraterrestres, pero luego de que ella despertara sus poderes al ser obtusida por unos alienígenas que querían procrear con la jovencilla vamos a ver que con ayuda de Okarun que es poseído por el espíritu de una fantasma turbo vieja se van a quedar sin bolas, van a ser perseguidos por la turbo vieja y él tiene que vencerlo si o si o si no se va a quedar cojo para siempre así que vayámonos derechito al vicio para ver cómo continúa esta historia como verán en la portada tenemos a una Ayase de cuerpo completo con, bueno, la roparda de una pibarda y el bueno de Okarun que es bastante nervioso, solitario, no tiene amigos, pero como a ambos les gusta lo paranormal capaz se vuelvan amiguetes del otro lado tenemos a un hiper cangrejo fantasmagórico persiguiéndolos en la calle la solapa mismo que gritan, oh un cangrejo vieja, está bastante buenardo y vamos a ver la portada interna, porque ya de por sí el cover, la sobrecubierta está a todo color, está buenísimo tenemos una receta de cómo cocinar un cangrejo espiritual gigante para unas, ¿cuántas? para 20 personas, marinado en su propio jugo, delicioso y al otro lado las partes del monstruo de Flat Goods también que no sé si va a aparecer en este tomito, pero está bastante buenardo vamos a ver entonces la página a color, la tenemos a Momo Ayase, ¡ah! como le gustan a los japoneses dibujar a sus waifus y también del otro lado enseñándonos las patas, las ojotas hawaianas mientras que el chaboncito Okarun ya tiene ahí los poderes de la turbo vieja bueno, comencemos viendo la lista de personajes, tenemos a Momo Ayase que si bien es una pivarda re común del colegio re popular logra hablar con Okarun gracias a sus intereses paranormales después tenemos a la abuela Seiko, que así como ves que es una abuela es una gilf total y es una sabia paranormal, claro que sí tenemos a la turbo vieja tenemos a los serpianos, que son estos alienígenas que querían procrear con la jovencita Momo Ayase y en este tomo tenemos los capítulos 6 al 14 comenzamos con, ¿qué ganas de comer cangrejo? vemos que está el cangrejo persiguiéndolos en plena autopista, en plena calle en plena curva de Okinawa, que no es Okinawa pero ellos corren que corren porque el cangrejo los persigue y los van a romper con de todo entonces Okarun despierta sus poderes para saltar a gran velocidad para no comerse la curva y tirarse contra las callecitas una escena viene al estilo Gans, Mozart que rebota contra el asfalto sin embargo, hace de sus piernas un helicóptero y cae con estilo pero el cangrejo salta por encima de ellos y el propio cangrejo tiene un montón de espíritus de jovencitas en su espalda ¿de qué estará hecha esta maldición gigantesca? ellos tienen que correr, alejarse de la turbo vieja como de lugar para poder zafar de su maldición entonces se van a tomar el tren, se van a tomar el subte bajan por debajo de las escaleras y el cangrejo los persigue en uno de estos edificios que tiene hotel, que tiene todo pero cae sobre una piscina es así que Momo enciende la vaporera de la piscina para cocinarlo a fuego lento, delicioso ella se lo quiere comer pero terminan huyendo porque saben, los cangrejos son deliciosos y en la calle los persiguen muchos más, muchos más espíritus una maratona entera de espíritus la turbo vieja le pidió ayuda a todos los espíritus del cementerio indio que estaba ahí en el pueblo y ahora los tienen acorralados con un nuevo cangrejo, con más espíritus entonces Socarun utiliza una vez más los poderes, ya se está quedando exhausto utiliza más los poderes para poder atravesarlos a todos pero cae en el piso ahí, completamente quieto, la turbo vieja se les cae encima le dice que tiene que respetar a los mayores ya que es una vieja y es turbo encima pero antes de que los aniquilen y se los coman Momo utiliza su poder de expansión espiritual para agarrarse de un tren que pasaba por ahí es así que logra salir a velocidad de más de 120 kilómetros mientras que la turbo vieja solo tiene 100 sin embargo, en una de las curvas al disminuir la velocidad la vieja se prende del tren y es así que son llevados hacia el siguiente distrito donde la vieja arda, vamos a ver, los va a estar esperando mirá, se fuma un puchito y al esperarlos logran destruir la maldición de la turbo vieja mirá como explota con todo el cangrejo y todos los espíritus alrededor de ella en el capítulo A Comer Cangrejo vamos a ver que la turbo vieja va desapareciendo y el espíritu de todas esas jovencitas también logran descansar en paz que hacían esas jovencitas vamos a ver que la vieja les va a contar entonces que sí, lograron vencer a la turbo vieja pero que la turbo vieja de por sí no era malvada que esa vieja siempre estaba alrededor de los espíritus de las jóvenes que habían sido lastimadas, destruidas, asesinadas de forma horrible y que por eso las iba juntando para poder consolarlas la turbo vieja viene de un universo de fantasmas viene de un universo que vive alrededor de nuestro mundo un universo en el que los humanos no tienen que involucrarse y los espíritus no tienen que atacar a los humanos entonces ahí vemos como Momaya se comprende un poco el problema de que la turbo vieja haya venido a atacarlos pero también entiende por qué existe sin embargo van a pelearse en esa misma noche con su abuela porque quieren comerse los cangrejitos de celebración pero Ocarun no quiere celebrar está cabizbajo por completo es así que la vieja le dice mostrame tus bolas a ver si se te devolvieron las bolas no, no, pará, pará sos demasiado vieja para mí le dice Ocarun que es bastante tímido se va a su casa y la saluda Momo chau, chau como si fuese una despedida total sin embargo esta le dice no, dale, hasta mañana guachín es así que al día siguiente ya se están pensando eh, la voy a poder saludar vamos a ser amigos y ella está ahí esperándolo a la salida del colegio como una buena waifu como una buena amiga claro que sí y se ponen a hablar los dos re tranquilos de cositas sin embargo como Ocarun estaba muy nervioso por su nueva amiga no le pudo hablar demasiado es así como vamos a ver que él está pensativo todo el día en ella y ella también dicen chau ¿por qué no nos quedamos ahí? almorzamos juntos hablamos de boludeces extraterrestres eso es lo que quiero es así que al mediodía en el horario del almuerzo se van a buscar por todo el colegio sin embargo como uno va de un lado y el otro va al otro no se cruzan hasta que al final terminan chocando uno con el otro dándose un besardo un besardo entre diente y diente sin querer esto va a hacer que las amigas de Momo digan ah, está saliendo con este guachín con este nere eh y el guachín se da cuenta de que no tiene bolas no tiene bolas no recuperó el palo pero no las bolas no va a poder jugar al béisbol mientras que a Momo las amigas le están diciendo dale, contá, contá por qué salís con ese nere ese nere es bueno es malo y es así que él viene a la aula y le dice pará tenemos que hablar de algo importante de mis bolas le dice pero ella dice no, pará vos no sos mi novio yo jamás saldría con vos eh no me tenés que hablar y él dice ah está vergüenza ser mi amigo está bien está bien y se larga todo triste todo lloroso y las amigas le dicen pará no le podés romper el corazón ese nere sin embargo Ocaroon que está cabizbajo ahí choca con una pibarda vamos a ver que esta piba está igual de dibujada que ella pero con el pelo para el otro lado y más claro esta piba le dice ay perdón no te quise tocar así como demasiado linda demasiado tierna pero en realidad no es tan linda ni tan tierna es una furra que le gusta darle alas a cualquier chaboncito para después quitárselas es como si les doy ahí un poquito de de lástima a estos nerds que en realidad jamás van a poder tocar a una mina como yo bla 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 entonces ahí vamos a ver como Momo las maldice tirándole palanganas en la cabeza y tirándole encima a Ocaroon diciéndole vamos amiguito te quiero mucho enfrente de ellas para decirles que son unas forras que no tienen que acercarse a pibes así mientras tanto mientras ellos hacen las paces y se disculpan porque no se hablaron porque se siguieron y porque se terminaron discutiendo vamos a ver que se caga de risa al enterarse de que no tiene bolas la vieja le dice che por eso te dije que me las mostraras pibe que te paso te quedo algo adentro vamos a investigarlo y con una palangana de nuevo y con un manequín a cada un muñequito de gato de la fortuna van a golpearlo para sacar el espíritu que hay dentro así con los poderes de Momo van a ver que clase de espíritu le quedo adentro y si se lo van a meter al gatito que va a terminar corriendo que paso quedo parte de la turbo vieja dentro del cuerpo del pibardo y le quitó las bolas sin embargo con este pseudo exorcismo que hizo la otra vieja vamos a ver que la turbo vieja quedo atrapada conscientemente dentro de este gatito pero sus poderes están en el pecho de Ocarun es así que tiene que recuperar sus bolas pero mientras tanto puede utilizar los poderes de la turbo vieja cuando se envalentona cuando se enoja claro que si pero la turbo vieja le dice no yo agarré tus bolas y las transformé en quintamas en bolas doradas y las se me cayeron ahí por la calle entonces van a ir a buscarlas cualquier monstruo podría agarrarlo cualquier humano también y obtener algunos poderes de las bolas del pobre de Ocarun sin embargo mientras tanto en el colegio vamos a ver que otros guachines le dicen che alguien está diciendo que Momo es reputa ¿me la presentás? y el chavo le dice no, no es reputa ¿quién está diciendo esas mentiras? y se va a enojar se va a enojar por decir ay, ella es tan linda tan buena no voy a dejar que nadie le diga puta y es así que se despierta sus poderes y dice vos no digas boludeces guachín no andes diciendo boludeces y no sabes si es cierto o no y ahí dice wow, desperté los poderes de nuevo pero cuando se vuelve a hablar con Momo ya está ahí de nuevo nervioso que no la puede ver a la cara porque se da cuenta de que es linda un boludazo total pero se dan cuenta las otras amigas le dicen a Momo que hay alguien diciendo los rumores y que su novio o sea Ocarun que en realidad no es su novio fue y lo cagó a trompadas a uno para defenderla como que es un buen guachín y es así que se da cuenta de que esta forra es la forra la que estuvo esparciendo los rumores en venganza de lo encontronazo que tuvieron con las palanganas pero no solo eso ella obtuvo una de las bolas doradas de Ocarun y ahora tiene poderes de ver a los espíritus sin embargo ella cree que ha sido elegida para limpiar a los demonios y que la propia Momo es un demonio así que va a tratar de vencerla acá vemos como obtuvo los poderes se compra un crucifijo está con las amigas que piensan que es una loquita y ven que hay una mina de rojo un fantasma persiguiéndola ahora sí con ayuda de la turbo vieja van a buscar las quintamas y se dan cuenta de que esta pibarda es la que tiene una de estas bolas pero ella va y le llama a Momo para que vayan a hablar en privado Momo sin querer accede y termina siendo arrastrada y captada por las otras dos minas recuerden pibas si la llaman a hablar a lo lejos nunca vayan solas o mejor dicho ni vayan directamente y la quiere exorcizar morítele demonio le dice sin embargo aunque ella está con las manos atadas utiliza sus poderes espirituales para sacárselas de encima y la otra rubia piensa que son alas demoníacas viene Ocaro en ayudarla y de la nada salta tremendo demoníaco de vestido rojo sí es el fantasma de flor y sienta chicos que cuando era chiquita por lo visto la pequeña rubia la había confundido con su madre y esto hizo que ella se obsesionara este fantasma todo el tiempo esperando que la rubia la volviera a ver piensa que es su vieja quiere sentir esa conexión con la pequeña rubia y la secuestra y para eso se come Ocarun después se va a terminar comiendo a la propia Momo y después se va a querer comer a la rubia cuando esta no le dice mamá no entonces mientras mirá acá le gusta mucho al autor maltratar a Momo ya la quiso de estas hacer cosas grotescas a la por de Momo en el tomo 1 y acá la ata del cuello la ata por completo es un fetichista total pero bueno vamos a ver que el demonio se la mirá la ata por completo y le tapa los ojos está resacada no está re fetichista se la come y vamos a ver que la turbo vieja reacciona diciéndole pará pará te estás comiendo mis poderes vos tenés que respetar los rangos de una vieja que soy yo y es así que con una maldición hace que la vieja termine a que la que la floricienta se prenda fuego al comerse su propio fuego su propio pelo maldito y así todos terminan rescatados pero ahora tienen que derrotar a la vieja floricienta al final hay un pequeño extra de la turbo vieja modo gatito y nada más así termina esta edición de Dandadam volumen 2 que encima le conseguimos el precio de un alfajor así que imaginate somos R7 y esperamos que esto te haya divertido entretenido informado de hecho pasar el rato y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito turbo vieja mente al vicio don't speak I know just what you're saying so please stop explaining don't tell me cause it hurts no no don't speak I know what you're thinking and I don't too no